El campeón crucero más joven, check. El campeón latinoamericano más longevo, check. Pero este mensaje, este mensaje es para decirles a ustedes que estoy decepcionado, estoy enojado por dos razones. Primero, porque no he podido viajar para defender este cinturón. Y la segunda, es porque ustedes como luchadores en México me dan vergüenza. ¿Cómo es posible que todo el tiempo que estuve ahí, ninguno de ustedes dio un paso adelante para retarme? Lo dije en televisión, lo dije a las oficinas de AAA, lo hablé con Dorian Roldán. Y ninguno tuvo el valor de enfrentarme. Ahora, por cuestiones ajenas a mí, tengo que dejar este cinturón vacante. Pero no importa, tengo negocios que me van a mantener ocupado lo suficiente. Y no tengo el tiempo ni la energía para ir a buscar un digno retador en cada rincón de México. Así que, al final, van a tener que coronar un campeón, un falso campeón. Porque hasta hoy, sigo siendo yo quien ha ostentado este campeonato, quien le ha dado brillo alrededor del mundo. Así que, AAA, cuando me dé la gana de regresar y tomar lo que es mío, no solo voy a tomar este cinturón. Voy a ir por el megacampeonato, porque dicen por ahí que al César, lo que es del César. Y al jefe, lo que es del jefe.